Ante los hechos de violencia y asesinato de dos personas en el municipio de Bifiquiapa en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, condenó el asesinato de la alumna Mari Carmen Escobar López del cuarto semestre Grupo A de la Preparatoria Felipe Carrillo Puerto. En un documento, la Asamblea Estatal Democrática, la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Región Costa Chica, aceleró que Escobar López, durante su trayectoria educativa en los diferentes niveles, demostró ser un estudiante inteligente, responsable y respetuosa, obteniendo los mejores promedios. No existe explicación alguna por qué el día 28 de marzo aproximadamente a las 9.30 fue privada de su libertad, motivo por el cual de esa fecha los padres o sus mejores amigos dieron a conocer a la sociedad en general este tema. Gracias. Gracias.